¡Buenas! ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos una vez más a un vlogcito en este canal, que es mi canal secundario. Y acá estamos nuevamente con Lucas. ¡Hola! Arriba del auto, porque nos estamos yendo hasta una ciudad que tenemos cerquita de donde vivimos nosotros. Ustedes pensarán, se la pasan viajando estos dos, pero la realidad es que no. Nuestra ciudad es como muy pequeña y cuando tenemos que hacer cosas puntuales, tenemos que ir a las ciudades que están alrededor. Así que nos estamos yendo a... ¿Cómo se llama? Bad Kreuznach. Bueno, nos estamos yendo a esa ciudad porque Lucas arrancó con el trámite del carnet de moto y tiene que ir ahí a ver una ropa en especial. Pero bueno, ya les cuento un poquito más sobre eso. Antes de agarrar ruta para aquella ciudad tenemos que hacer una parada técnica. Porque acá en Alemania, para los que no saben, la mayoría de los trámites se hacen a través de cartas. Vos recibís cartas, tenés que mandar cartas. Entonces, en un mundo que todo es tan digital, hay que mandar cartas. Y eso tiene que hacer acá Lucas. Lo más gracioso es que estamos yendo a Bad Kreuznach y esta carta la tengo que mandar a Bad Kreuznach. Pero me pidieron que la mande desde Alza. Esto es lo que tengo que mandar. Y eso es todo. Y eso es todo. Lo pasan a buscar a las 4 y cuarto. Ese es el verdadero. Decime que vivís en Alemania sin decirme que vivís en Alemania. ¡Gracias! 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 La primera parada fue este lugar que vende ropa para bicis, para motos. Porque tal como les conté al principio del video, Lucas está iniciando con el trámite del carnet de conducir de motos acá en Alemania. Que ese tema es como re complejo y re diferente a otros países. Pero no voy a entrar en profundidad acá porque eso lo vamos a contar en el canal principal. La cuestión es que obligatoriamente se tenía que comprar ropa. Mucha. Para la moto y para poder hacer el carnet de conducir. Así que acá está ahora quejándose porque gasto mucha plata. Es caro. El carnet me sale un huevo. La ropa me sale un huevo. ¿Qué gastaste? ¿590? Sí, 586. 590 euros en campera, pantalón. Zapatillas, guantes, casco y un protector para la espalda. ¿Pero vos decís que es más caro que en Argentina esto? No. No, en Argentina es más caro. La campera sola te sale como 500 dólares. Entonces no se puede quejar. Bueno, y se nos hizo re tarde. Estuvimos no sé cuánto tiempo ahí adentro. Y dos horas mínimo estuvimos ahí adentro. Encima el chico que nos atendió hablaba un alemán que mami la quería. Primero nos atendió una señora grande que se dio cuenta que no éramos alemanes. Y nos hablaba como muy tranquila. No sé si tranquila, pero bien. Se le entendía. Sí. Y este chico obviamente también se dio cuenta de que no somos alemanes porque hablo como el culo alemán. Y porque entre nosotros hablábamos en español. Pero papá no le ponía un freno. Hablaba al palo y encima con dialecto Rhein-Hegis de acá no entendíamos nada. Y aparte hablaba como... Mucho encima. Mucho. Y bueno, cosas técnicas también porque... O sea, la atención estuvo re buena igual. Te explicó absolutamente todo, pero claro le decía... Me explicó todo. No entendí todo, pero me explicó todo. O sea, me explicó cómo desarmar la campera, cómo lavarla, qué función del lavado poner. O sea, me explicó todo, 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 todo. Entonces era como mucho vocabulario quizás como de esa temática que no la tenemos clara. Más el dialecto del chabón. Más que era joven y hablaba como cerrado. Bueno. Y rápido. Se hizo lo que se pudo. Dos horas pasaron ahí adentro. Son las cinco y media. Y se levantó bastante viento. Así que creo que vamos a dar una vuelta en el auto. Y si está lindo nos bajamos. Si no, volvemos para casa. Y si no, volvemos para casa. Nos matimos por una ruta porque hay unas montañas muy lindas. Acá no es normal ver tanta montaña. O sea, alrededor de nuestra ciudad el paisaje que tenemos es puro campo. Y nosotros que estamos acostumbrados a la Sierra de Córdoba es como que vemos montañas y decimos vamos por ahí. Así que vinimos a ver qué onda y nos dimos cuenta que era un lugar que ya habíamos visitado. Y que vinimos por casualidad esa vez porque estábamos aburridos. Nos pusimos a buscar en Google Maps tipo destinos para ir. Y son unas montañas que tienen arriba un castillo y que vos podés llegar por todo un sendero trekking por el medio de la montaña que está buenísimo. Así que nada, nos acordamos de este lugar y lo vamos a volver a hacer en algún momento que haga más calor. Porque cuando vinimos esa vez no era pleno invierno. ¿Qué habrá sido? Fines de febrero. Capaz que como ahora. Sí, capaz que la misma temporada ahora. Pero estaba frío y me acuerdo que subimos y bajamos súper rápido. No, no lo disfrutamos tanto. Así que un día que haga más calorcito vamos a volver y obviamente se los vamos a mostrar porque es increíble. Esto es más que una ciudad, es un pueblo creo. Se llama Badmünster. Badmünster. Ahí están las montañas. Miren lo que son esas montañas, por favor. Encima entre el pueblo y la montaña y un río. Claro. Allá se ve. Y hay algo que nos llamó mucho la atención la otra vez que vinimos. Porque alrededor del río, bueno en realidad no alrededor, sería como cada tanto, ¿no? Sí. Hay como unas murallas muy altas que ahora si las veo se las voy a volver a mostrar. Porque no sabemos muy bien qué onda o qué función cumplen. Tampoco lo buscamos. Voy a ver si después cuando llegamos a casa buscamos información porque la otra vez nos olvidamos. Nos re olvidamos. Por lo que leímos, esas murallas se llaman salinental. Y no encontré muy bien qué es, pero como que la gente pone que es un buen lugar para ir a caminar, relajarse. Y mira, por ejemplo, una chica pone... Ofrece muchas oportunidades para caminar y relajarse en un hermoso entorno a lo largo del río Nae. Se considera que la inhalación de este aire casi marino tiene beneficios para la salud. Su nombre se debe a las grandes estructuras de madera repletas de ramas de madera sobre las que corre agua salada. No teníamos ni idea. Vamos a buscar más información para cuando volvamos a hacer ese trekking y les contaremos un poco más. Ampliaremos. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Se durmió todo la señora Adolfa, como siempre. Te está mirando como diciendo, ¿qué te compraste? ¿Querés hacer un haul de ropa para moto? Primero quiero llorar. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir por partes. Todo lo que me compré no me lo compré por capricho. Imagínense que todavía no tengo la moto, así que sería muy tonto de mi parte comprarme ropa cara si no tengo moto todavía. Sino que, bueno, lamentablemente... Bueno, en realidad no, lamentablemente, porque cambia el orden nada más. La escuela me lo exige para poder hacer las clases prácticas y para poder rendir el examen. También necesito tener toda la ropa de protección. Si no, no se puede. Vamos a ir por partes. Primero les voy a mostrar las zapatillas. Porque sí, también te piden zapatillas. LS2, bastante buena. Son a prueba de agua. Me quedan un poquitito grandes porque no tenían 40, así que bueno, ya me las probé y van súper bien. Así que con esto estoy más que feliz. Guantes. Estos guantes son de verano, pero para frío. O sea, no son los súper abrigados de invierno, pero son suavecitos y bastante cálidos. Bueno, estos también tienen protección en los nudillos, que es lo que me pedía que tengan. Bueno, pues, con lo más importante, la campera. Está re fachera esa campera esa. Yo estoy re fachera. Está muy buena. Bueno, esta tiene, aparte de ser impermeable y tener bolsillos, que estos son para guardar cosas. Y los de abajo son para refrigerar. También tiene, bueno, adaptadores para el tamaño. Tiene protección de hombros y de codo. Acá. Y le tuve que comprar, aparte, que ya lo coloqué, un protector de espalda. Porque ahí lo pueden ver. Porque también es obligatorio. Esta es súper abrigada y tiene, del lado de adentro, a ver si puedo abrir la mostrar luz. Otra que se saca, dice que si hace mucho calor le puedo sacarla de adentro y no es tan calurosa. Y bueno, acá tiene un bolsillo para el teléfono. Súper impermeable. Esta es marca Germot. Una marca alemana. Pantalones. Bueno, con el tema pantalones tuvimos una banda de tiempos probándonos, ¿no? Porque de acuerdo a la marca, es el talle que soy yo. En algunos era L, en otros era XL, en otros era M. Y encima, el chico me comentaba que, por ejemplo, la marca L, o sea, la marca no, el talle L. Tiene L's cortos, L's largos, L's medianos. O sea, es como, de cintura es L, pero puede ser más largo o más corto. Así que me probé como 6. Y bueno, este fue el que más nos gustó en lo que respecta a precio y tamaño. Me quedaba bastante bien. También tiene protecciones en las rodillas. Y también trae bolsillos para refrigerar y para guardar cosas. Y por último, el casco. No quise irme a algo súper caro porque hay mucha diferencia de precio. Pero tampoco me quería comprar algo extremadamente malo porque había cascos desde 50 euros. Entonces, bueno, optamos por uno de la marca Scorpion, que está bastante bueno. Me lo probé, el talle va perfecto. Tiene, bueno, visera común. Y tiene también solar. Y bueno, tiene entradas de aire acá adelante. Y tiene arriba también. Tiene estas. Y estas. Que se pruebe, que se pruebe. Creo que todo, me voy a cocinar. Bueno. ¿Sabes el calor que hace? Me puse esos pantalones cuando me los probé, me cociné. Pero te probaste todo por separado. Ahora tenemos que ver cómo queda todo el outfit. Vamos a probar todo así, me sacan una foto. Y así quedó el outfit. Me encanta. Queda todo súper combinado. Ahora me falta la moto. Nada más. La guilleta. Y el carne. Todo va bien. Claro. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un zarpado día porque hay sol, así que aunque hagan 5 grados y haya sol ya es un lindo día acá en Alemania. Nos vinimos un ratito a un bosquecito que tenemos cerca de casa y miren, les voy a mostrar este lugar porque es como re raro. Estamos acá en el medio del bosquecito y hay esto que parece como un pizarrón, probablemente antes tenía la pizarra, pero ahora es solamente madera. Y la gente escribe ahí, parece que con carbón o con tizas. Y banquitos que están como posicionados como si fuese un aula. No sé para qué lo habrán usado, si lo seguirán usando, pero ahora se nota como que está un poco abandonado porque los bancos están ya como con las plantas que están creciendo. Así que nada, nosotros nos vinimos a tomar unos mates acá y a disfrutar la mañana de este día con sol. Llegó el momento de desempolvar la parrilla, señores. Primera vez que la vamos a usar en este 2024. Compré carne, soy feliz porque la encontré con mugre, con 30% de descuento. Para que se den una idea cuánto sale sin el descuento, un kilo vale 45 euros. Teóricamente es buena, esta es de Irlanda, la que es de Argentina es más cara todavía. ¿Y ese pedazo cuánto salió? Esto me salió 14. Y bueno, a vos le compramos unos quesitos que se hacen en la parrilla y vamos a hacer también unos pimientos con huevo. Riqui, riqui. Y compramos también un pan francés, pero este viene con cebollita rostizada adentro, así que vamos a ver. Y bueno, vamos a ver. Carnecita, quesos, pimientos. A comer. Y la golfita que está disfrutando también el día lindo. Si hay algo que estoy aprendiendo mientras vivo acá en Alemania es a disfrutar la soledad. Es sábado a la noche y me quedé sola en casa. Ahora les voy a contar lo que se fue a hacer Lucas porque es muy gracioso. Pero no es que todos los fines de semana sean así, porque si no, balazo. Pero este fin de semana no organizamos nada porque bueno, Lucas ya tenía planes, yo tenía muchas cosas para hacer en la compu de edición, bueno, estudiar y demás. Y ya el fin de que viene sí tenemos planes. El fin de que viene vamos a ir a ese show de stand-up que la vez pasada no pudimos ir, que le conté. Que es un show de stand-up en español acá en Alemania y hace un show un argentino. Pero eso se los voy a mostrar el fin de que viene. Y bueno, no saben lo que se fue a hacer Lucas. 32 años al pedo tiene. Porque se fue a jugar a la computadora con un compañero de trabajo. O sea, ese fue su plan de sábado a la noche. Y no solamente se fue con un compañero de trabajo, sino que ese compañero de trabajo hizo una juntada, tipo juntada masiva. Todo un fin de semana con sus amigos en la casa. Tipo como si fuese una super pijamada party, pero de viernes a domingo. Porque la novia de ese chico se fue por trabajo a otro lugar, tenía la casa sola. Así que no tuvo mejor idea que invitar a un montón de amigos con sus computadoras y demás. A que vayan a jugar. Y bueno, Lucas no fue todo el fin de semana porque es un montón. Pero sí se fue hoy, se llevó su computadora, se llevó el simulador de manejo. Porque él tiene una silla que podés jugar tipo a los autitos. Así que no sé a qué hora volverá. Mi plan es estar muy tranquila con Adolfa. Sí, con vos. Que está por allá. Y mirar alguna peli, comer algo rico, irme a dormir temprano y mañana arrancar el día tempranito. Que tengo muchas cosas por hacer. Así que bueno, hasta acá ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Dejar un me gusta, un comentario. Suscribirse al otro canal también. Y nos vemos en los próximos días. Chau chau. 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 Chau chau.